¡Hola! ¿Qué tal estáis? En este vídeo os voy a explicar cómo hacer una raíz cuadrada de un número de tres cifras. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras. El 7 sería una cifra y el 0 otra. El 9 sería una cifra, no hace falta completar con un 0. Seguidamente nos fijamos en el número que ha quedado en el lado izquierdo. Como es el número 9, nos venimos aquí a la raíz y tenemos que escribir un número cuyo cuadrado sea 9 o se aproxime. Estamos hablando del cuadrado de un número. En este caso es obvio que va a ser el 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es igual a 3 por 3 que sería igual a 9. Mirad, no puede ser 4 al cuadrado, porque 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Nos pasamos de 9 y no nos tenemos que pasar. Tiene que ser igual o menor. Pues bien, ahora este 3 sin el exponente, sin el 2 pequeñito, lo escribimos aquí en la raíz. Y su cuadrado sea la solución, el 9, se lo restamos al número de la izquierda, a 9. 9 menos 9 es igual a 0. El siguiente paso sería bajar el grupo de cifras siguiente, el 0, 7, de 2 en 2 cifras, que lo colocamos a la derecha del 0, de la diferencia. Aquí. 0, 7. A continuación vamos a bajar a la región auxiliar el doble de 3. ¡Ojo! No equivocaros. No es el cuadrado de 3, que sería 9. Ya sabéis que para calcular el doble de un número lo tenéis que multiplicar por 2. 3 por 2 es igual a 6. Como os he dicho anteriormente, el 6, que es el doble de 3, se coloca en la región auxiliar, aquí. El siguiente paso sería encontrar un número, por eso voy a hacer una radita, porque no sabemos de qué número se trata, que multiplicado por el mismo número, o sea, que se repita dos veces dicho número, el resultado obtenido no se pase de 7. Estamos hablando de escribir aquí un 0 y aquí otro 0, si nos pasásemos, que es el caso, un 1 y otro 1, 61 por 1, 62 por 2, 63 por 3, etc. Es obvio que a 1 nos pasamos. Mirad, 61 por 1 es igual a 61. Es mayor que 7 y no tiene que ser mayor, tiene que ser igual o menor. Por consiguiente va a ser a 0. 60 por 0 sería igual a 0. Ahora, dicho resultado, aunque no haría falta porque daría 7, se lo restamos a 7. 7 menos 0 es igual a 7. Y para terminar, que no se os olvide subir este 0, el número que os ha cuadrado, lo tenéis que subir a la raíz, aquí. Con lo cual, la solución de esta raíz cuadrada... ... ... ...